hola mi nombre es roger yo soy mayra bienvenidos a rm travels hoy les vamos a compartir los lugares mejores para visitar en miami miami florida vamos a hablar sobre las playas más bonitas caminatas hermosas y mucho más listos listos muy bien vamos a comenzar con la famosa playa de miami que es la playa south beach y si están manejando aquí les queremos informar que el costo de estacionamiento cuesta entre 10 a 30 dólares por día nuestra recomendación es que si pueden venir a en días de la semana es mejor porque si va a ser mucho más fácil encontrar estacionamiento y va a haber mucho menos personas en la playa cuando vayan caminando hasta hacia south beach van a pasar por la calle famosa que me imagino han mirado en películas que se llama ocean drive a una vez que lleguen a la playa a lo que nos gusta a nosotros de esta playa que es una playa larga muy bonita el agua es azul y es la más azul que van a mirar en el sur de la florida y también aquí van a mirar las famosas torres de salvavidas que son muy coloridas y perfectas para tomarse muchas fotos usualmente nosotros vamos preparados con sombra pero si usted no tiene nada ahí pueden alquilar sillas y sombrillas también y ahora vamos a hablar del segundo lugar el faro de que florida aquí es un lugar histórico el faro fue hecho en 1825 el costo para entrar es de 8 dólares y tú puedes subir arriba y mirar la playa de arriba y también la ciudad alrededor y el lugar es muy bonito hay muchos lugares para hacer carne asada y un picnic con familia y cosas así y la agua también es bien azul calientita y es un lugar bueno para visitar muy bien ahora otra playa que nos encanta se llama hobby beach estado al otro lado del puente aquí el estacionamiento es gratuito y usualmente van a mirar personas locales de miami a nosotros nos gusta mucho porque hay palmeras donde podemos colgar nuestra hamaca así que si tienen una tráiganla con ustedes si no traen comida allí hay vendedores locales donde pueden comprar perros calientes o arepas que nosotros compramos el agua también aquí es cristalina es cálida pueden traer sus mascotas y también les recomendamos que aquí vean el crepúsculo porque está muy bonito y se la recomendamos y ahora vamos a hablar de la playa principal de virginia keys para entrar en esta playa es de 6 a 8 dólares por alto y aquí tiene algunas caminatas muy bonitas para hacer tiene una de 10 minutos otras de 30 minutos y es un lugar muy bonito para visitar y aquí también fue el lugar donde yo tuve una clase de cómo escalar palmeras y mi vida cambió para siempre muy bien y ahora les vamos a dar un descanso de las playas y los vamos a llevar a la pequeña habana aquí en miami a la calle famosa calle 8 aquí pueden encontrar restaurantes de comida cubana cafés panaderías aquí es donde yo me tomé un café cubano por la primera vez y me gustó pero si les digo que está muy fuerte así que si no están acostumbrados ten cuidado pero pueden encontrar aquí a los famosos las tortas cubanas los sándwiches cubanos también nosotros compramos un pan que lleva guayaba adentro que nos gustó mucho si no les gusta el café aquí también hay unas tiendas donde pueden comprar agua de coco entonces esa es otra opción pero si les recomendamos que caminen por la calle 8 van a mirar las estrellas de artistas latinos y se van a divertir allí en esa calle ahora vamos a hablar del barrio artístico que se llama winwood aquí hay mucha arte callejera hay muchos murales muy bonitos por el barrio y aquí para estacionar es de 10 a 15 dólares por día no te olvides de usar unos zapatos bien confortables y también un sombrero porque hace mucho calor y también aquí hay un museo que se llama winwood walls y muchos artistas visitan de todo el mundo visita este museo para para hacer pinturas en los murales entonces recomendar muy bien y ahora los vamos a llevar a una mansión del siglo 20 que se llama vizcaya gardens and museums está en un área de 50 acres está muy grande aquí cobran 18 dólares por persona por entrada cuando entran al primer piso van a mirar los muebles la decoración el arte del siglo 20 todo está muy bien cuidado muy bonito esta era una casa que le pertenecía a un señor que se llamaba james deering que era un hombre de negocios en la época y estará su casa de invierno la tardaron como cuatro años para construirla y está muy bonita por dentro y también afuera está muy bonito hay una barcaza muy creativa para que sirve de rompe olas y también protege la casa de tormentas y tú puedes mirar esta barcaza de diferentes ángulos y está muy bonito y también en el área de afuera están los jardines los jardines han sido re almacenados con los años porque han pasado diferentes huracanes por el sur de la florida pero aún así están muy bonitos muy ordenados de hecho es una área muy grande donde la pueden caminar y estar explorando van a mirar arte italiana estatuas italianas ahí también nosotros caminamos hasta la parte donde se le llama el casino les recomendamos que pasen por ahí por lo menos una hora porque está interesante de mirar muy bonito en el lado también hay una una alberca pero estaba cerrada cuando miramos pero se mira muy bonito para disfrutar y si a ti te gusta de hacer compras hay dos lugares que puedes visitar el primero se llama design district aquí hay ropas un poquito más caras como burberry gucci tiendas así pero las cosas que más gustamos de este lugar es que hay mucha arte en las calles hay muchos cafés bonitos también y hasta el estacionamiento es muy único pero se anda buscando a un centro comercial más económico está el dolphin mall y aquí pueden encontrar de tiendas más económicas tiene hasta creo que 240 diferentes tiendas entonces es muy grande y eso se lo recomendamos para buscar cosas más económicas y ya son los 5 minutos de design district van a encontrar el pequeño haití nosotros fuimos al centro cultural y al mercado pero ese día estaban cerrados aún así valió la pena porque encontramos muchos murales alrededor del barrio que están muy bonitos y depictan la historia haitiana entonces lo recomendamos pero lo que más nos gustó es que pudimos encontrar comida haitiana y está muy rica también visitamos una panadería ahí y compramos un pastel de piña muy muy bueno sí sí también visitamos a la estatua de la santa libertad y es es una persona muy simbólica para los haitianos y si tú tienes un tiempo mira los documentarios para se informar y para las personas que les gusta hacer caminatas les recomendamos esta que se llama o color que está en coro gavel es aproximadamente 16 kilómetros aquí van a disfrutar esos hermosos árboles bañán también nosotros pasamos al canal que se llama el parque ingraham o cartagena y aquí ese día nos tocó ver tres manatíes hermosos también les recomendamos que pasen al mattison hammock park para que se tomen unas fotos allí en los hermosos árboles y cuando es la mejor época para visitar miami se considera que la mejor época de para el clima es entre es en primavera que es a mediados de febrero hasta mayo en aquí el verano es muy caliente y la época de huracanes empieza el primero de junio hasta noviembre en otoño es el tiempo de lluvia y en invierno el agua de la playa está un poquito más fría pero aún así a muchas personas les gusta visitar en esa época así es que eso ya depende de ustedes bueno terminamos este vídeo con un hermoso atardecer en el parque de holiver aquí también hay un lugar donde puedes patinar para los niños chiquitos los niños grandes como nosotros y también está el otro parque para patinar que está en el lote 11 en miami por si quieren ir si tienes preguntas déjanos saber en los comentarios no te olvides de dejar un me gusta suscríbete a nuestro canal y puedes seguirnos en instagram en rmtravels y ya es todo nos vemos en la próxima disfruten miami